Y moriré por mi patria, voy a morir de hambre O cayendo por el hoyo negro que se le expande El centro hacia afuera Si muriera por mi patria, sería de ceguera Tumor maligno de esta era de miseria Moriré de rabia, tirado en la acera y nacerá Mi libertad verdadera, que me salvará De estos marranos, hijos de perra ¿Y qué me espera si todas mis esperanzas Se han ido lejos, desnutridas y descalzas? Se me fueron los pesos junto con las ganas ¿Qué me espera si ya no estoy dispuesto a nada? De seguro que nada bueno Si me duermo con miedo y me despierto con sueño Si olvide mis motivos en la casa de empeño De seguro que no me espera nada bueno De seguro que nada bueno Y toma nada, 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 bueno Y toma